Empezamos con la información, se produjo un enfrentamiento entre los pobladores del Echadero 1 y 2, la pelea entre estos bandos se produjo por terrenos en litigio. Es tierra de nadie, un terreno que está en litigio fue escenario de un enfrentamiento entre pobladores del Echadero 2 y 1 de Chilca, esto porque las personas del Echadero 1 invadieron el predio, empezando a acercarlo con costales y escribiendo en las paredes propiedad privada. La gente que vive cerca al terreno no dudó en atacar a los supuestos invasores, armándose una situación violenta entre ambos grupos, que incluso hubo lluvia de piedras y botellas. Hay siete dueños y este terreno está en litigio, incluso ahorita de uno de los dueños que es Miriam Maribel Ramos, tenemos la sentencia a nuestro favor porque esa señora nos estaba haciendo un desalojo por ocupante precario. Asimismo, varias personas explicaron que habían sufrido fuertes agresiones, pero el problema sucede porque el terreno tiene varios dueños. Estos vendieron las propiedades a la población como supuestos propietarios, originando peleas en los pobladores que reclaman su lote de tierra. Entre tanto, el predio está siendo resguardado por la unidad de servicios especiales hasta que la fiscalía acate la orden para desalojar a los invasores y cercar el terreno en litigio, que significa que no se podrá vender y quizás no pertenezca a ningún propietario.